¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en el origen de un héroe Y estamos aquí que si recordáis en el episodio anterior casamos a estos dos Aunque no me dio el logro No sé por qué el logro de que tu hijo se case no me lo dio No entiendo por qué No, o sea, no, 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 no Y tampoco sé cómo hacer que intimiden o algo Que intimen, intimen, intimen O sea, que tengan hijos No sé, tío No sé Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Bueno, pues vamos a intentar completar este logro Que dice que haz que un único adulto acabe con 50 monstruos O sea, mi hija va a ser una mata monstruos Más vale que esto no sea una trampa Que no, hija Que desconfiada, ¿no? Entonces, eh... Vamos a la mina No, la última vez que mi hija fue a la mina ¿Y tú me estás siguiendo? No, no, tú no me sigas Perdona, pero tú no ¿Vale? O sea, desde que le hiciste a mi hija Tú no me sigues Que no le hizo nada, vaya Entonces vamos a seguir logros Que, por cierto, un logro también dice Ven aquí, guapa Ven Ey, niña Tareas domésticas Ah, no puedo hacer nada más que... Vale, sí, a ver Cerdos, ovejas, vacas, gallinas Desconocidos Sí Vale, está todo Pero es que me dice... O sea, me fastidia mucho porque dice Casado con Peter, el agricultor Pero no me ha dado el logro ¿Por qué no me ha dado el logro? ¿Vas a matar al caballo o no? Al caballo no lo matas, ¿verdad? Como necesito... La cosa esta La cosa rara, sí Cuero Mira, dos de cuero Tres, tres, tres de cuero Vamos a ir a buscar monstruos, eh Tengo el waypoint, tengo el waypoint Me rabieta, me rabieta mucho, tío Bueno Me pone muy nervioso Porque desde que conseguí que... Se convierta totalmente maduro Digo que se casara Pero es que no sé Es que no me ha dado el logro ¿Por qué no me ha dado el logro? Yo quiero el logro ¿Qué pasa? ¿No se han casado el todo o qué? ¿Hay que darles un anillo del oro? A lo mejor hay que darles un anillo de oro A lo mejor no Pero a lo mejor sí Estoy dudando, tío Ahora dudo Ahora voy a volver ¿Qué cojones? No voy a hacer que lo veáis Voy a cortar Voy a probar Y si no funciona nada ¡Oh, culo! ¡Su puta madre! Espérate Dios, qué susto Maldito Enderman Bueno Voy a probarlo del anillo A ver si es que Tengo que dar un anillo de oro Pero yo creo que no Según leí en el mod No Ahora vuelvo Vale Obviamente no ha funcionado O sea, no esperaba que funcionase Y aquí está Seila Eliminando bichos ¿Por qué? Porque puede Porque es mi hija Y elimina bichos Porque es la... ¿Ves? Guarda... Mira, ya está ¡Ostras! ¿Ya? Pues me la he dado Me la ha dado pronto Ya está Ya tengo el logro ¿Ya no tengo que estar haciendo esto? Pues ya está Mira, ala Venga, a cascarla Pues mira Era lo que iba a hacer en este episodio Pero ya no lo voy a hacer Porque para qué Si ya está hecho O sea, nos íbamos a ir De aventura Pero para qué Si es que ya lo ha hecho No sé, tío Está esta serie Con los logros de rara Que si no me lo da Que si se resetean todos Que si no sé qué Que si no sé cuánto Sí, sí, bueno Ah, estate ahí Matando bichos Que no, vuelve Mira, suquima Me la queman Me la queman No, no me la queman Hombre, ya Así O sea, se mueve la hija Y ya Se termina la serie aquí Vamos Así que claro Tío, no le das hijos A ver Ah, por cierto Ya hice su cuarto, eh No sé si la he enseñado Al principio del episodio Es una auténtica mierda De habitación O sea, no me ha apetecido Decorarla nada Pero bueno A lo mejor tengo que ponerles Una puerta Para que se pongan tontetes Como los aldeanos normales Que les ponen las puertas Voy a poner una puerta Ah, no le he dado Al pavo ese que me siga, ¿no? No te vayas de nuevo Haces que mami se entristeca Ya, ya Pero, ¿sabes? ¿Qué? Ah, me toca Eh, sí Que me ha quedado Que sí, que sí, que sí Que me... Que no, 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 no No, no, no Tú me sigues, me sigues Me sigues, me sigues Tú te vienes aquí Y aquí te esperas ¿Vale? Y tú, hijo mío Oh, hijo mío Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que vamos a hacer hoy Madre mía Lo que vamos a hacer hoy Hoy vas a un episodio De una emoción extrema Vale Ah, ¿ya es de noche? Ostras, ¿ya tan rápido? Bueno, esa es la habitación de... De nadie Porque Kira ya no... Ya no está Era la habitación de Kira Y de Sheila Sheila se ha ido con su marido Y Kira ya no Pues no sé Qué va a pasar No sé Dejadme esa habitación Para... Y si tenemos otro hijo Vamos a tener otro hijo Sí ¿Por qué no? Siempre... Vale, a ver Tú te vas a esperar Y tú te vas a... Nada A esperar Y quiero que tengáis un hijo ¿Vale? No sé cómo tengo que hacer Para que tengáis un hijo No sé si os tengo que regalar algo No lo sé Pero quiero que tengáis un hijo ¿Vale? Pero no sé Es que no lo sé Porque no me ha dado el logro Así que... Max Max Simon Siempre lo llamo Max, tío Me voy a pegar Una torta que es que... Como a Simon le queda poco Para la mayoría de edad Y él es un maricón Porque ya me he hecho a la idea Ya, eh O sea... A lo mejor lo caso con un hombre ¿Qué te imaginas? Eh... ¿Cómo se hace este vídeo? ¿Así? ¿Así? Así Mírala Una caña ¿No era un logro? ¿No había un logro que decía Ah, pero es que hay otros logros Que tenéis que hacer antes Aún no me he hecho el... Mira, voy a hacer un pico de oro Vamos a cumplir unos pocos logros ¿Por qué? ¿Por qué? No es plan ya A ver, esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de ahí Y... Vale, hay que hacer un pico inútil de oro Pues hacemos un pico inútil de oro Solo por diversión Haz un pico inútil de oro Se te dice así Está claro Está claro A ver Eh... Mata un esqueleto 50... 50 metros No eran 100 Pues lo podía intentar Eh... Haz dinamita Tengo pólvora Pólvora Polvorita Ostras, tengo 9 Arena Vale, arena, 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 arena Arena... Sand Aquí está Lo que nunca me acuerdo era si era... Así Así, así, así Y... Así Muy bien Yo estaba preocupado por ti Te fuiste sin decir una palabra Pero me alegro que hayas vuelto Bueno, pues ya está Ya hemos hecho dinamita Boom to the fellas No sé qué significa eso Voy a dejar la dinamita Con la dinamita Con todo el sentido del mundo Hice el daño de oro Y no funcionaba, eh Logro A cumplir logros Venga, uno tras el otro Vale, esto no lo voy a hacer De momento Vale, esto no lo puedo hacer Cáete hasta tu muerte No lo voy a hacer Este es Haz que un esqueleto mate un creeper O sea, el esqueleto tiene que dispararle al creeper Eso es complicado No, lo siguiente Así que de momento no lo vamos a hacer Eh... Pesca un pez y cocinalo Vale, ahora iré a por ello ¿Había un logro? No era había un logro Vale, vale Ven aquí, Simon Inventario Y te voy a dar una Dame esto Una cañita de pescar Y vamos a ir a pescar ¿Por qué te has armado ya tan hecha mierda, tío? ¿Con quién te pegas? ¿Te pegas? ¿Te pegas con la gente? ¿Eh? ¿Simon? ¿Qué me ocultas? Este me oculta algo Ay, de verdad Me da penita, eh Ah, pero qué tal Va a tener un hijito Hijo o hija Un niño Creo que sí Pues lo voy a llamar Max Maximilian Porque siempre lo estoy llamando Max ¡Hala! Inventario Dame a mi hijo Dame a mi hijo Ya está, ya tengo un hijo 5 de cuero 5 de cuero Aún no puedo hacerme la La cosa esta Vale A ver, Max Vamos a un lugar con agua Te voy a enseñar a pescar A pescar A pescar A pescar, a pescar, a pescar De hecho, me podría hacer otra caña Aquí, un buen sitio para pescar esto Esto es una mierda A ver, otra laguna Esta es mejor Esta es mejor Vale A ver cómo hacemos esto Max Que no sé cómo se hace Tareas domésticas Pesca Venga, ya puedo empezar Pero pescar iba mucho tiempo Hombre, ya me lo dirás tú Va, voy a pescar yo también contigo Tú espérate, eh Que yo voy a hacerme una caña Que nunca Creo que nunca he pescado Pero no entiendo En serio Por qué Nadices No me ha dado el logro Y me fastía un montón Tendré que casar A Max Lo tendré que casar Con Con una tía Para que me dé el otro Para que me dé el logro Con una tía, eh No confundáis Esto aquí No Joder, chaval Joder, macho Esto aquí Esto aquí Tú sigue pescando, eh, Max Tú como un campeón Ahí, con tu padre Vamos a pescar los dos Yo para cumplir logros Y tú para cumplir logros Y es que La serie va de logros Y si no me los cumples Y si resulta que hay un error Y no puedo cumplir los logros Pues va a fastidiar la serie, ¿sabes? Un poquito Casi nada Solo un poco ¿Más pescado o qué? Sí, ahí está Pesca, 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 pesca La pesca yo también No sé cómo se pesca, eh No sé en qué momento Hay que tirar del sedal Yo en Mincres no he pescado, tío Mianos Padre e hijo Pescando Es que ¿Ya? No O sea Nunca en mi vida había pescado en Minecraft Lo admito Nunca ¡Eh! ¿Ya? ¿No? Max Pesca eso, pesca eso ¡Ah! No He pegado No quería pegarte, eh, Max Ha sido sin querer Mianos Padre e hijo Pescando Ahí ¡Eh! Es que es guay, Max Max ¿Hay alguna tía que te mole? ¿Hay alguna tía que te mole, Max? ¿Eh? Conversaciones padre e hijo Dígues sí, Max Tú dígues sí No sé si estará pescando Pero a mí Me cuesta, eh ¿Cómo se pesca, tío? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo él? Que yo no Algo no me ha quedado claro Max Max ¿Cómo funciona esto? ¿Tú qué sabes, Max? ¿Debería enviar a Sheila A que se fuera a domar animales? Como se hace siempre Ah, no, no puedo Ya no puedo hacer tareas Max Esto es puta mierda Ay, va Que viene un bicho ¡Ah! Max Cuidado Yo te salgo, hijo Tú sigue ahí Pescando como un campeón Max ¿Qué te ahogas? ¡Simon! ¡Simon! ¿Qué te ahogas? ¡Simon! ¿Está En serio Todo el capitulando Max, tío? ¿En serio? ¡Simon! ¡Eh! Guapo Ven aquí ¡Simon! 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 Ven aquí Eh, pesca Anda Pesca ¡Va, posean ya! Como tu madre A ver Está muy tonto, tío Este niño Lo de este niño No es normal ¿Cómo se hace, tío? Para pescar ¡Ah! ¿Ya? ¿No? ¿Cómo se pesca? ¿En serio? ¿Ahora? ¿No? No sé pescar En Minecraft, tío Voy a buscar Un tutorial ¡Simon! ¿No te enfadas Por llamarte Max Todo el rato? Algo mal Estoy haciendo Algo Muy mal Estoy haciendo Para que no piquen, eh ¿Ahora? ¿O eso es que ha picado él? Creo que eso es él Míralo Hace cosas raras En mi vida Había pescado En Minecraft Pero él está tirando El salto El rato, eh Un montón de veces Y yo ¡Hop! Aquí me tendré Que ver un tutorial De pescar De pescar En Minecraft A lo mejor Es que la laguna Esta es demasiado Pequeña, eh Si tenemos El mar Al lado, tío Max ¿Qué cojones? Que nos vamos al mar Me cago en todo ¿Tengo un pez? ¿Tengo algún pez? No ¿Ves que no hay pez? Max Que nos vamos al mar Me cago en todo Párate la tarea Max Que me sigas Sí Vas a ver tú Lo que yo te diga Hombre Vamos a ver Esta serie Me está frustrando Hoy, eh Hoy que decía Ah, no No sé Hoy no grabaré Al final De hecho Bueno, va Sí Que será divertido Max Péscame algo ¿Ha pescado algo el tío? ¡Hijo de puta! ¡Siete peces! ¿Cómo ha pillado ese siete? ¿Cómo lo haces, tío? A mí no me la cueles Ven aquí Eh Pesca, 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 pesca Me tío ya dos de experiencia No quiero mojarme Pues no te metas Míralo Míralo Max ¿Me limpio esto o qué? ¿Vas a empezar o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Max! No me mires Haz algo, tío Que no es Max ¡Max es Simon! ¡Dios! Ya Pero sabes que Te aguantas Y pescas ¡Hala! A pescar ¡No me! Me has fastidiado la vida, tío Mira, mira Dice que sí ¿Quieres pescarte pez? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué solo tengo que pescar uno? ¿Cuándo pesque uno ya me puedo ir? Pero dime cómo ¡Ahora! ¿No? ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Y por qué él no pesca? Ven aquí Ven aquí Vente pa'cá Vente pa'cá Un sitio mejor Que ahí no vas a picar nada Ahí está ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Simon? ¿A qué narices le estás pescando? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? ¿O no? ¿O no me quieres de suficiente como para No, hijo Para la tarea Toma, hostia Mira, lo he pescado Por favor Pesca Anda, pesca No, no No puedo Anda, pescame, hijo Péscame algo No sé cómo se hace esto, tío No sé cómo se pesca en Minecraft Nunca he pescado En Animal Crossing me defiendo todavía Porque te avisa ¿Pero aquí? ¿Qué hace? En serio Nunca he pescado en Minecraft Se va a hacer de noche Quiero llorar Quiero llorar y mucho ¿Ya? ¿Cuándo se meta? ¡Ahora! ¡Míralo! ¡Vamos! Tengo un pez Pez crudo Ya, el resto me da igual, ¿eh? Solo tenía que pescar un pez Y cocinarlo ¿Tú cómo vas de... Nueve? Ya Tienes que llegar a cien, ¿eh? Me da un palo Tienes que dejarte aquí Me da un palazo Tienes que dejarte aquí Toma, toma, por cierto Toma mi... Mi caña, vaya Que yo no voy a usarla más Y tú le estás dando uso ¡Hala! Venga, hasta luego ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, sí Esta noche... Vale, vale, vale No sé por qué de vez en cuando Dice así Format error No sé qué Vale, ya es de noche Hay que ir a dormir Lo voy a dejar ahí En una lagunita Al lado de casa Para que pesque ahí Tranquilo Y no tenga que estar Tan lejos Aquí a lo mejor Le dejo Para que pesque tranquilo Y que me consiga los cien peces Y ya... Ya Y yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿eh? Dormimos y lo dejamos Y en el siguiente episodio Vemos que Sí, hacemos Supongo que completar más logros Así, a lo mejor vamos a por alguno más complejo Ostras, perdón Me he metido en vuestra habitación sin querer Perdón Perdón Estabais ahí Que no copuláis Que no copuláis, ¿eh? Aquí hay monstruos Me cago en todo Pues nada ¡Que asaltan la casa! ¡Que asaltan la casa! Dale Dale, dale alegría ¡Que asaltan la casa! ¡Ostras! Hostia, le he dado a la erica Dale Dale, dale alegría Dale, dale, dale Que me voy a dormir Yo soy muy cómodo Me voy a dormir Vamos Esta que está vacía Espero que... Joder, chaval Ahí estamos Venga, a dormir Espero que mañana esté vivo el otro Y no se me muera ¿Tengo gravilla? No tengo gravilla En fin, damas y caballeros Pues aquí terminamos el episodio de hoy Madre mía La serie Pero yo quiero a mi familia En el fondo, ¿eh? Vamos a hacer... ¡Ah! Este es Maximilian Pero este es Max Este es Max Ya está Tú eres Max Venga pues, damas y caballeros Hasta la próxima Like y suscribiros Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!